¿Cómo están muchachos y señoritas? El día de hoy, como ven, voy a hacer un vlog y pues este vlog es algo especial también porque pues quienes estarán viejos en el canal sabrán que mi primer vlog fue sobre un escritor una escritora que vino a la escuela y pues en este video también voy a hacer un vlog también a un escritor que va a venir a la escuela y entonces quería grabar y revivir mi primer vlog ¿Cómo recordar el primer vlog? El primer video que subí al canal Fue hermoso Pero bueno, sin nada que platicar más de eso vamos a seguirle con este vlog y ahorita voy directamente a la escuela como se vean, este es el mismo camino que tomo porque en el primer vlog que hice salí en esa escena así que pues vamos a seguirle a este vlog Vamos como se darán cuenta sigo notando por aquí pero a ver qué pasa pues ahorita ya vamos a estar en la clase muy tarde por cierto y adivinen quién va conmigo otra vez Fátima la del primer vlog y vamos tarde así que vamos al salón porque aquí no puedo grabar por cierto también no se había dicho pero voy a participar en este evento cerrando el evento me ha tocado una canción, dos canciones y pues va a ser un poquito breve pero voy a participar así que a ver cómo nos sale seguimos con este vlog este muchacho ya no se lo aprende y faltan 15 minutos y no quiere y no quiere y no quiere y seguimos en la fe a ver cómo nos va con Federico Falco es el invitado que va a venir lo vemos en un rato más va a seguir mi transmisión estoy en cámara oculta al que estamos a minutos de que comience esta plática, no esta charla y con ya se ve por ejemplo la gente que va a entrar y que va a ir así que seguimos en cámara oculta cámara escondida número 2 ya llego cámara escondida número 3 no se callan y me dejan hablando solo no se estoy comiendo estoy loco con amigos volvía iba al club volvía iba a jugar los jueguitos ya había fecha la plaza volvía en algún momento me aburría de estar sin nada de cansar y poco por suerte creo que en mi juego en ese momento no había televisión no había televisión portable se veía solamente dos canales de televisión y había programas para chicos una hora por día nada más entonces el resto del tiempo pasaban noticieros cosas que le dijeron buenas tardes compañero no y Bueno chicos, no lo quiero aburrir con la música que tocamos Bueno, por qué no, un ratito nada más Ni el cielo de la sierra morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Y ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a ta boca No se lo des a nadie, cielito lindo, me háganme tocar Ay, 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 canta y no llores Por qué cantando se adegra Cielito lindo, su corazón es Bueno, y ahora sí, prosigamos Estoy aquí con Federico Falco Yo quería sugerirle que suscriban a Integana y Daniel Marica Creo que hasta aquí acabo de hacer el vlog Fue muy cortito, lo sé, pero hice todo lo que pude Puse lo mejor Y además de que participé, estuvo todo excelente Y pues nos vemos en un chiquito vlog Y hasta luego Suscríbete, nos vemos Chau! 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 Chau!